En este video te muestro por qué deberías usar una mascarilla en tu lavavajillas. Así que asegúrate de ver el video hasta el final, porque esto tiene varias ventajas. Puedes ahorrar en el abrillantador y también utilizar mucho menos detergente. Además, descalcifica tu máquina y deja la vajilla mucho más limpia. Pero ahora te mostraré por qué esto es así. Para ello, cortamos el lateral de la mascarilla y luego cortamos la cinta de la pieza cortada. Ahora tenemos una bolsita como esta y le ponemos un ingrediente muy especial. Y ese es el limón. Como el limón contiene ácido cítrico y debido a esta propiedad, podemos ahorrarnos el abrillantador y todo queda mucho más limpio. Aquí usamos la mascarilla para que el limón se mantenga en su sitio y no huele a lo loco por todo el lavavajillas. Ahora puedes cortar el limón en trozos más pequeños y ponerlos en la mascarilla. Porque acabamos de abrir este bolsito y metemos la mitad del limón en él. Medio limón es suficiente en la mayoría de los casos y con la cinta que cortamos, ahora la atamos en la parte superior para que el limón se quede dentro de la mascarilla y no salga volando. Cuando hemos atado todo, tenemos una bolsita que se ata por un lado y por el otro seguimos teniendo la cinta normal de la mascarilla. Con esto vamos ahora a nuestro lavavajillas, porque aquí podemos colgarla. Por supuesto, no debe bloquear la hélice. Voy a fijarlo en la parte superior izquierda así. Te mostraré exactamente cómo hacerlo. Si la cuelgas aquí y luego la envuelves con cinta adhesiva unas cuantas veces, debería ser suficiente y además debería aguantar bien en el lavavajillas. Esto es lo que parece al final en mi caso. El siguiente paso es llenar el lavavajillas con nuestro detergente para lavavajillas. Aquí no se necesita tanto, la mitad sería suficiente. Por supuesto, lo mejor es utilizar polvo para lavavajillas. En el cuadro de información de la parte superior derecha te enlazo a un video en el que te muestro cómo hacer tu propio polvo para lavavajillas. A continuación, pongo en marcha el lavavajillas como de costumbre y ejecuto el programa normal. No hace falta usar abrillantador para nada y después todo queda muy bien y limpio. El limón también habrá hecho su efecto. Todo huele a fresco y la máquina también está descalcificada. Ahora aquí en el video, te enlazo a un video en el que te muestro por qué debes pasar un cuchillo sobre una taza. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.